Una larga espera. ¿Has encontrado tu oportunidad? ¿Qué se siente? Primera vez que vas sobre lo planeado. Han hecho un gran trabajo mis compañeros. En el sprint he sobrepasado los correos por la izquierda. He tenido que buscar mi hueco. Los últimos metros he ido al límite. He visto a Milan viniendo, he tirado de mi bici, muy al límite. Pero es enorme conseguir esta victoria por tan pocos centímetros. Sobre todo estos últimos cinco días he estado bastante enfermo, con problemas de estómago, no podía respirar bien. Hoy ha sido el primer día que me he encontrado bien. Y ganar después de estos días difíciles es increíble. No puedo agradecer lo suficiente a mis compañeros por mantenerme y cuidarme en carrera estos días. Eran las palabras del ganador de la etapa, Alberto Dainese. Y aquí podemos ver el fotofinish. Vean lo apretado que fue este sprint increíble. El corredor del DSM, allá en la parte superior de la pantalla. Vean lo sí. Se ve claramente que es el ganador de la etapa. Así que a celebrar, Alberto Dainese, ganador de la etapa en el día de hoy. Y vemos ahí que en el segundo lugar fue Jonathan Milan. Ahí con la camiseta chiclamino a los puntos. Jonathan Milan casi le quita el triunfo a Jonathan Milan a Alberto Dainese. Pero vamos a ver entonces cuál fue el top ten de esta etapa. Ahí entró entonces en tercer lugar Michael Matthews. Aquí lo tenemos. Alberto Dainese, el ganador de la etapa 17. Hoy etapa de transición que tenía salida en Pergine-Balsugana y llegada en Caorle. Etapa de 197 kilómetros totalmente llana. Es más, tendencia siempre hacia abajito. Un pequeño desnivel. Alberto Dainese entonces se lleva la victoria. Segundo lugar para Jonathan Milan. Tercer lugar para Michael Matthews. Cuarto para Nicolo Bonifacio. Quinto para Simone Consoni. Sexto para Fernando Gaviria. Séptimo para Andreas Pascualon. Octavo para Alex Risch. Noveno para Stefan Oldani. Y cerrando el top ten. ¿Quién? ¿Quién iba a pensar? Vea. Pascal Ackerman. Cerrando el top ten de esta, de este top. Bueno, de este sprint. Que se dio en la etapa 17 en el día de hoy. Así es. Bueno, tuvimos las palabras, las impresiones, cómo se sintió. Decía que estaba muy enfermo. Mal del estómago. Que cuando se dio encima, Dios mío, a Jonathan Milan. No sé ni qué le dio. Pero que sacó fuerzas y pudo ganar la etapa en el día de hoy. Así que le damos las felicitaciones a Alberto Dainese por haber ganado la etapa número 17 de este Giro de Italia 2023. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!